UAB enemigo arriba Por aquí Cambiando de fuego El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Cambiando de posición UAB de respuesta enemigo lanzado Reconocimiento aliado en línea UAB enemigo arriba ¡Ese es el enemigo lanzado! Hay una caja de blindaje aquí Por aquí Cambiando de posición Por aquí UAB hostil en el área Me están disparando El resurgimiento terminará Que valga la pena Quedan 25 ¡Ese alerta ahí afuera! Me están disparando por aquí ¡Aquí hay un hostil! Estás perdiendo terreno ¡Me dieron! Cambiando de posición ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Te tengo colega! Tu equipo está en la zona segura Por aquí Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Faja de munición aliada marcada Faja de munición aliada marcada ¡En la zona segura! ¡En la zona segura! ¡Ya סmi also! Está en la zona segura Fíjate ¡Mierda, jeje! ¡Vamos después! ¡Ha ganado doubtnotas! ¡O케 öffle! ¡ liberty! Difícil en el鏡 Vernon de seguro El resurgimiento Es ese En la zona segura UNAM La carga está seguido y se los entiendan a su cielo y el barrio está ahora. UAV, repuesto, está hilari-lacnibu. Objetivos y buceán de área. ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Contacto! ¡Lanzando una granada de humo! Cambiando de posición. Ya está acercándose. Por aquí. Cambiando de posición. Su equipo entró en la zona segura. ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. ¡Estoy de regreso! ¡Marcamos su placa! ¡Avanza y reasegúrala! ¡Favor! ¡Avanza y reasegúrala! ¡No, no, no! ¡Siega a mi reto! ¡Siega a mi reto! ¡No, no! El gas se está aproximando. Solo quedan 10. ¡Me disparan! El gas se está avanzando. Entramos entre los mejores 5. Buen trabajo. ¡Solte una caja de munición! ¡Cárguense! ¡La santa es la granada aturdidora! ¡No permita! ¡La granada aturdidora! ¡La granada aturdidora! ¡La granada aturdidora! ¡Estoy matando! Ya casi no queda tiempo. Completa la misión. Misión cumplida. Eliminamos a todos los objetivos. ¡Eres la granada! ¡Yup! ¡Eres la granada! ¡Incidió! ¡Ya casi no quedamos! ¡La granada aturdidora! ¡No queda tuve que pueda duraron! ¡Sí! ¡Solte una caja de ruedas! Gracias por ver el video.